Vamos a ver a Santiago Abascal, lo que nos tiene que contar. Nos ha abierto su despacho del Congreso de los Diputados para atender a la burbuja de Periodista Digital. Vean. Don Santiago Abascal, gracias por atender a Periodista Digital y a la burbuja. Un placer, muy buenos días. El nombre de este programa se lo puso Jesús García Conde. Le puso la burbuja y la verdad que es un placer, de verdad, tenerle. Igualmente. Hay una noticia que está basando de soslayo, sobre todo por los medios de comunicación, las seminarias mediáticas del gobierno, y a usted seguro que le parece escalofriante, y yo creo que a todos los españoles también. Todos los presos de ETA ya están en el País Vasco. Y yo le quiero preguntar a usted, personalmente, ¿qué supone? Bueno, supone una constatación de la verdad. Y es que no hemos derrotado al terrorismo. España, la sociedad española, el Estado, no ha derrotado al terrorismo. El terrorismo ha sido muy eficaz. El terrorismo ha tenido rentabilidad. No se comprende el avance político de la agenda separatista, de la agenda nacionalista, en mi tierra, ni en el resto de España, sin la existencia del terrorismo. El terrorismo ha hecho que la agenda del Partido Nacionalista Vasco, de Convergencia y Unión, de Esquerra Republicana de Cataluña, haya avanzado. Porque han utilizado el chantaje. Ha sido toda su trayectoria una actividad terrorista y mafiosa que ha obtenido réditos políticos. Y yo creo que eso es lo que tenemos que saber. Lo que va a pasar con los presos, que es muy grave, porque los han acercado a las cárceles de las provincias vascas, como paso previo a su escarcelación, y eso es gravísimo. Pero es poca cosa al lado del hecho gravísimo de que hayan influido en la configuración institucional y política de España desde el mismo momento de la transición. El Estado de las Autonomías no habría llegado sin la existencia de la banda terrorista ETA. Y esto no es una brutalidad que a mí se me ocurre decir ahora. Esto se lo he escuchado a un padre de la Constitución, a Gabriel Cisneros, que me dijo literalmente el título octavo de la Constitución se hizo al dictado de ETA. Y ante mi sorpresa, por una afirmación tan tajante, no quiero decir que se hiciese con ETA al otro lado del teléfono, pero se hizo pensando en la desaparición de ETA. Llevamos 40 años concediendo cosas al separatismo, al separatismo supuestamente democrático, aunque no lo hay tal, y al separatismo terrorista pensando en la integración del mismo en la vida nacional. Y es imposible. No ha funcionado. Al contrario. Han ganado, han hecho avanzar su agenda política y en la sociedad vasca permanece el miedo y permanece el odio. Este tema se debería estar hablando. Muchas veces cuando usted desde la tribuna dice que te vote Chapote al señor Sánchez en los mítines, muchos jóvenes no saben quién es Chapote. Pachi López dice que es una victoria de la democracia. El otro día se lo preguntamos cuando le dijimos usted ha enterrado compañeros, usted ha ido a funerales. ¿Han conseguido, ETA, acercar a todos los presos? Que era su pretensión absoluta. ¿Con qué cara Pachi López se dirige ahora a sus votantes? ¿Con qué cara se le puede vender a la población que eso es una victoria realmente de la democracia? Bueno, los socialistas no tienen principios. Los socialistas solo buscan el poder a cualquier precio. Eso es lo que nos han demostrado en los últimos años. Y por lo tanto cualquier posición de los socialistas no puede ser más reprochable. Pero sobre todo la de pretender olvidar lo que ha pasado en la España de ayer a la vez que pretenden recordar permanentemente lo que ha pasado en la España de hace un siglo. Y pretender que los españoles volvamos a enfrentarnos por una guerra civil de hace un siglo con una ley de memoria histórica inaceptable en una democracia que pretende arrebatarnos la libertad de expresión más básica, la libertad de cátedra y que pretende decir a los historiadores lo que tienen que opinar. En cambio, sobre ETA ya no se puede hablar. El que habla sobre ETA inmediatamente es ridiculizado. Ya están con el monotema. Pero sobre una guerra civil que prácticamente no han conocido ni nuestros abuelos, sobre ETA hay que estar hablando todo el día. Es absolutamente tremendo. No se habla de esto y se habla de Ano Gregor. Es el gran tema de actualidad en que opina Irene Montero, está opinando todo el Congreso de los Diputados. Y yo le quiero preguntar ¿cuál es la posición de Vox sobre la gestación subrogada? Bueno, en primer lugar, la posición de Vox sobre la gestación subrogada es una posición clara y nítida. Y es contraria a la gestación subrogada y a la mercantilización de la vida humana y del cuerpo de la mujer. Creemos que un niño, una vida, no es un complemento para hacernos felices. Y creemos que eso hay que valorarlo. Que la vida ha de tener lugar en el seno de una familia y en las circunstancias que han venido siendo normales. Dicho lo cual, yo no voy a juzgar a una sola persona. Ni voy a participar en un linchamiento público en España. Y menos en una España en la que el gobierno está premiando a 800 violadores, en la que el gobierno pacta con terroristas, en la que el gobierno arruina a su propio pueblo con una política energética absolutamente suicida votada en el Congreso de los Diputados, yo no voy a contribuir al linchamiento de absolutamente nadie. Siendo muy clara nuestra posición contra la gestación subrogada. Y por otra parte, me pregunto por qué de repente esto forma parte de todos los titulares como si fuese la primera persona famosa que ha optado por esta opción cuando lo hace una pareja de gays para tener uno, dos o tres niños por gestación subrogada. No hemos visto que se produzca este debate en la sociedad española. Aquí los debates se traen de manera artificial desde el gobierno, desde las terminales mediáticas subvencionadas, pagadas y dirigidas que obedecen al gobierno y pretenden que todos estemos bailando a su solo. En este contexto, ¿qué tengo que decir yo? que este gobierno ha premiado 800 violadores, que este gobierno ha puesto a las mujeres en riesgo, que este gobierno ha rendido nuestras fronteras, que este gobierno obedece a una nación extranjera, que este gobierno obedece instrucciones de los millonarios en el foro de Davos y que este gobierno ha mentido al pueblo español, que este gobierno no representa a los españoles. No estoy dispuesto a participar en un debate sobre lo que hace una persona en España, si he equivocado o no. Hablando de terminales mediáticas, últimamente, y es verdad, en su discurso, usted habla contra ciertos periodistas, habla contra la prensa y le entiendo, no somos una casta especial y nos podemos merecer cualquier calificativo, cualquier político, cualquier ciudadano nos haga. ¿Qué tiene pensado Vox? Si llega un día al gobierno, ¿cuál va a ser su medida? ¿Cuál va a ser su política? ¿Con la prensa? ¿Con la política? Porque muchos dicen que hay vetos, cuando nosotros, por ejemplo, estamos votados por el Partido Socialista, estamos votados por Podemos, ¿cuál va a ser su alternativa en los medios de comunicación? En primer lugar, yo creo que aquí no puede haber bula para nadie, ni para los políticos, ni para la prensa. La prensa, o una parte muy importante de la prensa, cree que puede hablar de los políticos con toda la dureza y que no se le puede contestar. Parece que son los jueces que tienen derecho a emitir veredicto y que uno tiene que acatar, callar, y en cuanto uno contesta a un periodista sale la FAPE, la FEPA y la madre que los parió a todos, diciendo que representan la libertad de expresión en España, que consiste exactamente en que a un político se le puede linchar por parte de la prensa y que el político no puede responder. Eso es intolerable. Yo creo que existe el derecho de crítica, el derecho a la libertad de expresión y nosotros tenemos el derecho a defendernos y a criticar. Y si se nos señala personalmente, tendremos el derecho a señalar personalmente. Yo creo que eso tiene que formar parte de las reglas del juego y asumirlo con mucha más normalidad. ¿Cuál es nuestro plan con la prensa? La libertad de expresión en primer lugar y que sobreviva la prensa que los españoles quieran que sobreviva. No la prensa que el poder quiere que sobreviva, no la prensa a la que se salva con dinero público porque es una prensa afín u obediente. Que sobreviva la prensa que los españoles quieran ver, que haya de verdad verdadera capacidad de elegir. Igual que decimos lo mismo con los partidos políticos. Nosotros estamos en contra de la financiación pública de partidos, de sindicatos y de organizaciones patronales. A los sindicatos que los sostengan sus asociados, a los partidos que los sostengan sus afiliados, a la prensa que la sostengan sus suscriptores. Eso es lo que pensamos y eso en España no existe. Hoy en España sobreviven medios de comunicación artificialmente, absolutamente dopados con dinero público en un acto que no está a tipificar el código penal pero que forma parte de una especie de corrupción que nosotros vamos a seguir denunciando. Lo dicho, nosotros lo que queremos es libertad y que sobreviva aquello que los españoles quieran que sobreviva y que presta de verdad un servicio a la sociedad y lo mismo hicimos con los partidos políticos y los sindicatos como existía, por cierto. El sindicato Solidaridad, el sindicato con el que Vox tiene una alianza, ha conseguido sin apoyo público, únicamente con el apoyo de sus asociados y con el apoyo de los españoles que lo han votado en distintos procesos electorales, en los 100 primeros procesos a los que se ha presentado ya ha conseguido ser el segundo sindicato en España ganando a comisiones obreras en representación sindical y hoy está firmando una alianza precisamente en Europa con sindicatos europeos que representan a millones de trabajadores que son sindicatos anticomunistas y que han conseguido arrebatar ese monopolio que la izquierda pretendía tener en la representación de los trabajadores. Todos los miércoles nosotros en este programa entrevistamos a alguien de solidaridad y nos gusta proteger a los trabajadores y creo que esa acción es importante. Llega a las municipales y autonómicas no sé cómo prevén éxito porque es muy curioso en 2015 Podemos conquistó Madrid conquistó Barcelona conquistó Valencia Cádiz La Coruña ¿Ustedes por qué Vox quizá no consigue en esas encuestas o transmitir a los españoles se puede ganar se puede llegar a gobernar estas ciudades? Bueno algunos han conquistado todo y lo han perdido rápidamente nosotros estamos construyendo una alternativa política sólida en España que durante cuatro años ha sobrevivido a muchos avatares y sobre todo a todos los certificados de defunción que sobre Vox se han emitido yo no tengo duda de que Vox va a ser el partido que más crezca en las elecciones municipales en relación con las elecciones municipales de hace cuatro años y yo espero poder recuperar este vídeo cuando haya pasado las elecciones municipales y que se compruebe que teníamos razón espero que nos podamos presentar al menos en más del doble de sitios en los que nos presentamos en las anteriores elecciones y que podamos representar ofrecer la representación de Vox en los ayuntamientos aproximadamente a un 80% de la población española y esperamos ser el partido que más crezca en las elecciones municipales recuperaremos ese vídeo es muy curioso ver como el partido popular está poniendo sus líneas rojas en estas municipales y en Extremadura una guardiola ha dicho nuestras líneas rojas se parecen mucho a las del PSOE es muy curioso ¿cuáles son sus líneas rojas? para poder gobernar para darle una alternativa a los españoles ¿cuáles son las líneas rojas de Santiago Áscar y de Vox? estas líneas rojas no mentir estas líneas rojas es seguir diciendo la verdad a los españoles lo curioso es que algunos tienen muchas líneas rojas con Vox y ninguna con el Partido Socialista es que el Partido Popular le acaba de decir al Partido Socialista en Aragón que si tiene un voto más que ellos van a dejarle gobernar aunque haya una mayoría alternativa eso es lo que va a hacer el señor Feijó en España si el señor Sánchez tiene un voto más o un escaño más que el señor Feijó pero hay una mayoría alternativa junto con Vox ¿van a dejar gobernar a Pedro Sánchez? que le diga al señor Feijó y al Partido Popular eso a todos los españoles que se lo diga a sus electores nosotros lo que le pedimos al PP es que sea claro eso que han propuesto en Aragón lo quieren también para toda España eso que ha propuesto la señora de Extremadura lo quieren también para toda España nosotros somos muy claros y decimos lo mismo en todas partes queremos una alternativa completa radical al Partido Socialista y a todas sus políticas el objetivo no es como dice el PP echar a Pedro Sánchez para que se siente otro señor el objetivo es cambiar todas las políticas de Pedro Sánchez echar a Pedro Sánchez como en su momento se echó a Zapatero para dejar todo lo que había hecho Zapatero no valdría para nada nosotros lo que queremos es un cambio de rumbo total y radical respecto a lo que se ha habido en España en los últimos 15 o 20 años y a Yolanda Díaz que le desean se presenta este 2 de abril no sé muy bien cómo con sus disputas con Podemos que le desean a la vicepresidenta del gobierno bueno como a toda la izquierda un sonoro fracaso y que paguen por sus mentiras y por sus traiciones a los españoles vamos a ver lo que sucede en esas elecciones autonómicas ve a Sánchez delante de las elecciones y se pega un batacazo yo creo que Sánchez es capaz de cualquier cosa que crea que convenga a sus intereses pero también creo que él mismo comprueba al salir a la calle que no tiene el favor ni el cariño de los españoles y por lo tanto dudo que se someta al veredicto de las urnas y creo que agotará y exprimirá hasta el último segundo de la legislatura por estar un momento más en el poder si me prometo una pregunta personal ¿usted qué le molesta más? ¿que le llamen radical fascista o que le llamen blando? ¿que le llamen que no tiene la suficientemente mano dura para parar ciertos problemas de España? bueno lo último no me lo ha llamado nunca la verdad no es algo que no conocía que se dijera de mí pero a mí no me molesta que me digan nada yo recuerdo que una anécdota que me contaron del primer ministro Víctor Orban el primer ministro húngaro y un compañero de partido un líder regional le dijo primer ministro ya soy como usted ¿por qué? porque ya no me importa que me llamen fascista le dijo entonces estás muy lejos de ser como yo porque yo disfruto cada vez que me llaman fascista cuando la izquierda te llama fascista es que estás acertando en algo es el único argumento que tienen que no es un argumento que es un insulto que es un modo de descalificar para que uno tenga que defenderse nosotros no tenemos una preocupación con lo que nos llamen nosotros hemos venido aquí es señalar a la izquierda a declarar su culpabilidad a exigirle responsabilidades a ofrecer una alternativa a los españoles todo lo que nos llaman sea lo que sea nos lo ponemos como medallas en el pecho lo dijimos en el primer acto de Vista Alegre y lo seguimos diciendo pues nos ha llamado Pascal muchísimas gracias siempre suelo acabar los programas y entrevistas que no se lo cuenten que ya se lo contamos nosotros alejen a los niños del televisor y alejenles de Irene Montero que Dios te bendiga y que Dios te bendiga pues muchísimas gracias por las bendiciones y comparto tus deseos que los niños se alejen de toda la porquería que se les quiere enseñar muchas veces a través de la televisión y muchas veces a través de las escuelas donde introducen a lobbies que sin la presencia de padres ni de profesores enseñan a los niños cosas que los niños no deben conocer todavía y les corrompen les pervierten y destruyen su inocencia gracias Santiago muchas gracias pues más Santiago Abascal que nunca bueno ustedes saquen sus propias conclusiones pero vamos pelos en la lengua ninguno ninguno para definir a este gobierno para plantear las expectativas de Vox bueno nos ha citado para ver este vídeo cuando sean las elecciones municipales y autonómicas veremos a ver qué es lo que sucede sucede